De noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Pero de noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Y ahí, solito en mi cuarto, a mi Virgencita, le cuento mis penas. Y de corazón le pido, que a la hembra que yo quiera, mientras por el mundo viva, no me sea traicionera. Y si lo consigo, y si lo consigo, le haré una novena a mi Virgencita, a mi Virgencita de la Macarena. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio. A todos los bailadores les dedico este rumbón, pero muy especialmente a los que están gozando hoy con mi son. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio. La fiesta se ha puesto buena en la casa de Ramón, todo el mundo está gozando y yo llevo mucho ron para el rumbón. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio. Sabor le dio a la Macarena. La Macarena llegó, la Macarena llegó, y este combo sabor le dio. Oye, apriétame ahora que aquí estoy yo, vengo acabando con el ritmo y mi tambón, que rico mi son. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio. Ahora veremos mi gocio que es bueno en realidad, lo hice un negro que te atribuí de verdad para gozar. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio. Sabor le dio a la Macarena. Macarena, 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 Macarena. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio. Olor, 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 caballero, a mí me llaman, con chistos de abrazón, que rico mi son. La Macarena llegó, y este combo sabor le dio.